Pokémon Stadium 2, entonces vamos a esperar que personajes ocupan, ¿no vamos a hacer audífonos? No, para mí. Ah, va. ¿Quién pasa que no hayas? Sí, sí, tú primero, Peter. Fax y Pokémon Trainer. ¡Mirla de hermanos! Esto va a estar... Sí, ya pueden jugar, chicos. ¿Se puede comentar? Sí, güey. ¿Quieres comentar por mí o que ya me cansé? Ah, va. Sí, nada más que va. Gracias, güey. ¿Puedo ir al baño? Muy bien, pues sean bienvenidos, amigos, a esta Loser's Quarter Finals. Es Senkai contra el poderosísimo Mix. Y bueno, vamos a iniciar. Yo soy Pineda. Ahorita me vieron jugar un poquito con Diddy Kong y con Young Link. Pero bueno, regresemos aquí a lo que es la match. Tenemos un inicio bastante fuerte por parte de Mix, que ya le hizo 114 de daño. No ha pasado casi ni un minuto. Y pues bueno, esto está totalmente al favor de Mix. ¿No? Vemos aquí intentando contrarrestar aquí los chaps. Este Peter, pero no logra hacer mucho. Pero ya está regresando aquí con los combos, con la presión que se le da muy bien a Fox con esos uppers. Cuidado ahí con el Trump, excelente Trump a Backer. Intentando ahí el 2-frame down smash, pero no logra hacer nada. Peter ahí está cubriendo muy bien la orilla, es lo que se le da muy bien como jugador. Pero logra regresar Mix al control del escenario con un neutraler ahí después de levantarse. Y cuidado, ahora está con el control del escenario Mix. Y excelente off-B por parte de Mix. Ese off-B hay que decir que es bastante rápido. Y la punta de ese golpe es bastante fuerte. Entonces pues bueno, toma la delantera Mix. Y bueno, vemos aquí a Peter con un up smash después de castigar ahí el forward tilt por parte de Mix. Y bueno, vemos aquí un poquito de rush con Fox cubriendo la orilla con un poquito de japs. Excelente cover ahí por parte de Peter. Y off-B apresurado ahí por parte de Mix para detener la aparición que estaba generando ahí Peter en la orilla. Bueno, Senkai, disculpen. Bueno, hemos de aclarar que anteriormente, bueno, a este Senkai le decimos Peter. Para que por si llego a decir Peter, ubiquen muy bien quién es. Pero bueno, mejor vamos a decirle Senkai para que la gente no se los pierda. Y regresamos a la match. Y vemos aquí que está bastante encima del Mix. Squirrel es un personaje bastante escurridizo. Y entonces se le da muy fácil ahí estar haciendo un poquito de daño. Para después cambiar al clasiquísimo Ibizor. Que pues puede zonear, tiene muchísimo rango en sus aéreos que serían el upper y el downer. Y ahí forward cerca de matar, pero no logra ahí concretar la kill. Cuidado ahí con ese neutral beat, pero logra matar ahí con el forward smash. Mixman. Y bueno, seguimos aquí con la match. Intentando encontrar ahí un neutraler poco a poco para empezar a hacer daño. Lo que debe hacer ahí Peter es empezar a buscar esos neutralers a up smash. Que se le da muy bien a Fox. Nada más si se deja primero, claro, Mixman. Pero vemos aquí que está un poquito ya empezando a agarrar la delantera, ¿no? Este Mix poco a poco está empezando a hacer daño. Y tenemos ahí el Fire Blitz que estuvo muy cerca de matarlo. Cuidado ahí. Y bueno, se nos va aquí. Primer juego lo gana Mix con 2-stock. 1-0 señores. You did it, Charizard. You two. 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, 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 GO! 4, 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 GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 8, GO! 8, GO! 8, GO! 9, GO! 9, GO! 10, 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 GO! Luego, veamos qué escenarios se van. Se van a ir a Battlefield Fountain of Dreams. Omega Battlefield Fountain of Dreams. Veamos con quién se queda Cecil. Bueno, Senkai, perdonen. Anteriormente también era Cecil Senkai. Sí, acá le decimos Peter, entonces es una confusión de nombres. Pero bueno, nos vamos a lo que probablemente pueda llegar a ser el último juego de Mix. Pero ya se tendría que ver si logra encontrar aún cosas mejores para este juego. Si no, sería su último juego y Senkai se llevaría este set. Y otra vez tenemos un inicio bastante fuerte ahí por parte de Pac-Man con los Forward Ears, con los Neutral Ears, Out of Shield, que lo hace muy bien Mix. Ya sabe cómo esperarse ahí con calma. Ahí el Neutral Ears a los Japs clásico de Fox. El pan de cada día de este personaje, de cómo hacer un poquito de daño de caer con Ears. Y vemos aquí que está agarrando poco a poco más espacio Mix-Man, con la intención ahí de lanzar la llavecita esa de proyectil, pero no logra dar nada. Cuidado ahí con el Recovery. Cubriendo la orilla, no deja regresar a Mix-Man. Y cuidado ahí con el Backer. Lleva la ventaja a Mix-Man. No consigue nada con el Hidrante. Backer ahí. Cuidado señores, pero no logra castigar ahí ese Grav erróneo. Grav a nada. Ese Hidrante ahí no le va a hacer casi mucho. Y tenemos un Backer que concreta la primera Stock de Mix. Va ganando Senkai, pero ya tiene bastante daño. Uy, cerca de conectar ese paralizador. Uy, Dash ataca Forward Air. Drag Down Forward Air que no consigue nada al final. Cuidado ahí Senkai. Mix-Man prefiere cargar su proyectil ese de su personaje. Que no me sé sus nombres. Y, ah, Wazai se da un smash. No le logra dar la llave. Ya, uh, señores. Se mató ahí Mix. No sabemos cuál fue la intención o qué intentó hacer ahí. Y vemos lo que es probablemente su última Stock. Ya lo que está aprovechando aquí Senkai lo que va a aprovechar es el Momentum de este SD. Y, e ir por todo señores. Ahí es donde se quiso comer el mundo con ese Backer. Yo creo que hubiera sido una mejor opción un Drag Down Forward Air. Pero salió Backer. Veamos aquí. Cuidado con ese Hidrante. Pero se lo refleja ya Senkai. Está agarrando todo el Momentum del mundo. Y ya está con mucho daño. Senkai con mucho Rage. Y, pero de todos modos, le bajo un Stock. No sabemos si lo logre Mix. Pero todo es posible en este juego. Ha habido Comebacks bastante enfermos. Así que todo puede pasar, señores. Y Backer llega por arriba. No muere, no muere. Ahí todavía vida. ¡Otro Backer! Y ahí cierra la Stock, señores. Felicidades a Senkai por avanzar a la siguiente ronda. Que es Loser Semifinals. 3-1, favor Senkai. Mix queda eliminado.